En tu canal de Tops Calidad Precio, somos los únicos que seleccionamos mensualmente para ti los mejores productos disponibles. Esperamos te ayuden a inspirarte o a decidir cuál comprar. Selección de Julio de Mejor Monitor 27 pulgada Curvo Samsung. Usa los enlaces de compra de la descripción para que puedas ver en Amazon los comentados en el vídeo. Top 5. Samsung Siglo 27R350. Monitor de 27 sin marcos. Full HD. 5MS. 75 Hz. FreeSY ANC. Flicker Free. LED. IPS. 16, 9, 1000, 1, 250 CD barra M superíndice 2, 178 grados. HDMI. Infinity Edge. Base en V. Plata barra negro. Su precio orientativo es de 159 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.4 sobre 5 puntos. Top 4. Samsung C27R500. Samsung C27R500. Monitor curvo de 27 sin marcos. Full HD. 4MS. 60 Hz. FreeSY ANC. LED. 16, 9, 3000, 1, 1800R. 178 grados. HDMI. Base en V. Gris oscuro. Su precio orientativo es de 177 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.5 sobre 5 puntos. Top 3. Samsung C27RG50. Monitor curvo gaming de 27. Full HD. 4MS. 240 Hz. GSI ANC. LED. Va. 16, 9, 3000, 1, 1800R. 300CD barra M superíndice 2, 178 grados. HDMI. Base en V. Plata oscuro. Su precio orientativo es de 348 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.3 sobre 5 puntos. Top 2. Samsung C27R502. Monitor curvo de 27 sin marcos. Full HD. 4MS. 60 Hz. FreeSY ANC. LED. 16, 9, 3000, 1, 1800R. 178 grados. HDMI. Base en V. Gris oscuro. Su precio orientativo es de 179 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.5 sobre 5 puntos. Top 1. Samsung C27F398FW. Monitor curvo 27. Full HD. LCD. 4MS. 60 Hz. Va. 250CD barra M superíndice 2. Negro. Su precio orientativo es de 249 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.5 sobre 5 puntos. Si quieres ver más detalles tienes los enlaces de compra en la descripción. Esperamos haberte ayudado.